No vamos a salir de... ¡Bájame! ¡Esperate! ¡Sí, sí sabe! ¡Vamos a hacer una cañita! ¡Vamos a hacer una cañita! ¡Vamos a hacer una cañita! ¡Venga, o sea! ¡Hay que patinar normal! ¡A ver, dale! ¡Danos paso! ¡Ven a hacer una cañita! ¡No! ¡Está bien enojado Andy! ¡Que porqué no! ¡No lo espero! ¡Vente! ¡Vente! ¡Parece una cañita abierta de pato! ¡Ya ve! ¡Es uno! ¡Avienta uno! ¡Los dos no! ¡Uno y luego otro! ¡Uno y luego otro! Me parece doña Leti Primero uno, ándale así Uno y luego otro Ay no, 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 no Ay no, a ti te pasas Lo que tienes de grandote